viene una de las que llevaba de 5.5 falló ahora es una lástima y por dentro era la que esta es la que faltaba de las de por dentro llevaba de 5.5 falló parece que se pasó ya están las seis de las seis de por dentro y faltan tres por la cuenta nos faltan tres a meras entonces hermana de la otra liblanca que llegó hermana de la liblanca que llegó segundo que es de una pati pluma de a del campo de ariel y mera esa familia familia de ellos lo llevaba todo ahora falló mira que los muchachos nos vienen llegando aquí ya iban a hacer cola allí qué tal y adivinaron más o menos los de por dentro consultó la consultó la brújula y de las cuatro primeras por dentro es el muchacho que vivía aquí atrás y de lo que vimos que llegaban ahí detrás de la construcción parece que tiene una tiene una mala tirada quedaste en el 12 en la velocidad en el lugar 13 en la velocidad pero dentro no por mí y cuántos años lleva ya de compitiendo tú eres nuevo 3 tercer año es de los nuevos competidores aquí de esta zona el ruso se lleva varios y el ruso se lleva varios años que fue el que pasó ahorita y que ya llevaba el reloj vamos ahí vamos a ver cuántas transmisiones hacemos poco a poco ahí y vamos y vamos y vamos a tratar de hacer varios varios material ya tenemos ahí una lacto ahí para editar y hacer los videos y hacer los cortes y eso a lo que tenemos que instalarle los programas y y y empezar ahí a cacharrear ahí con ella está muy linda muy buena vamos a ver todo lo que hacemos ahí pero quieto y que ron es ese de dónde está volado el pomo es el campeón de los mejores competidores aquí de la historia y de los más de los más conocidos aquí vamos realmente el canal de nosotros donde más vista tenemos hasta ahora en eeuu de ahí sigue españa y después cuba y está muy bien y ha tenido un gran crecimiento yo los invito a que se suscriban lo que nos hace falta es crecimiento y para que youtube recomiende mejor los los vídeos aquí la paloma es pasión y realmente se está compitiendo en condiciones muy difíciles por el tema del transporte el tema de la corriente el tema de la comida de la paloma es muy difícil pero pero se sigue y se guapa y se hace un esfuerzo por y por competir y los muchachones jóvenes ahí se siguen incorporando y son el relevo y realmente lo vienen haciendo muy bien tiene una por allá atrás vamos a ver si desde aquí o si muy alta estaba vamos a hacer un corte y seguimos transmitiendo